Bueno, pues ya sabes que al final cuando tienes una cosa de estas, pues la verdad que los ánimos nunca son cuando estás bien, pero bueno, estoy animado porque al final, dentro de lo malo, pues yo creo que se va a solucionar rápido la cosa y nada, ya con ganas ya de aparecer otra vez. Hombre, sí, siempre, una vez que al final cuando te pasa una cosa de estas, es que ya desde el primer día ya piensas en recuperarte y en estar con los compañeros, porque al final es lo que te motiva siempre y encima pues con el plus de que puede ser que llegue a esas fechas donde nos vamos a jugar todo, pues más aún. Bueno, estamos haciendo un ejercicio de tiros, un poco rápidos, de tiro, levantarte rápido y en uno de ellos pues me vino el balón rápido, me lo quité como pude y pues puse mala mano y al final con tiros así rápidos, pues mala suerte, ¿sabes? Al final pones justo la mano justo un poco mal y me la doblé. Al final yo ya vi cuando me impactó el balón, vi que algo raro había pasado y nada. Es lo que hay. Pues la verdad que no, o sea, una cosa que tenía bien, no, la verdad que nunca me había pasado y la sensación, pues es una sensación tanto extraña, no, no, notas que te quedas sin movilidad y con bastante dolor, pero es que nunca me había pasado, la verdad que es bastante desagradable, pero bueno. Hombre, yo intentaré estar lo antes posible, pero al final yo creo que el tema de la operación es lo mejor y más que nada por el tema de cómo se va a quedar, que yo creo que se va a quedar mucho mejor la muñeca y al final los tiempos marcarán las sensaciones, pero por mí intentaré estar lo antes posible. Sí, bueno, pues como todo, al final las operaciones siempre necesitan un tiempo de reposo para que cicatrice todo y luego pues en dos o tres semanas, no sé cómo irá, eso sabe mejor el doctor, pues empezar a hacer cosas, pues temas físicos sobre todo y luego pues cuanto antes empezar la rehabilitación de la muñeca. Sí, hombre, eso siempre, ¿no? Porque cuando te pasa una cosa de estas al final nunca es agradable, ¿no? Y ver que te apoya la gente que tienes alrededor y luego los aficionados que la verdad que recibo bastantes mensajes de ánimo, pues sí que te ayuda mucho el tema anímicamente, vamos. Gracias.